Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito en el cual en el dia de hoy te voy a mostrar como conseguir la siguiente mascara dentro de Fortnite que en esta ocasión seria esta mascara carroñera dorada que la podemos conseguir mismamente completando el desafio registra cofres de la OE o de los 7 un total de 3 cofres que tenemos que estar re bueno registrando para poder conseguir esta siguiente mascarita asi que en esta ocasión te voy a explicar como completar bueno este desafio y como poderla conseguir pero bueno antes que nada recuerden obviamente amiguitos suscribirse al canal con la campanita activada dejarse like en este mismo video y compartirlo con todos sus amigos y tambien recuerden obviamente utilizar mi codigo de creador jacoboykergate en la tienda de objetos de Fortnite que en serio me es de mucha ayuda para seguir haciendo mas videos todos los dias pero bueno ya sin mas que decir vamos hacia una partida y te voy a mostrar la mejor ubicacion en esta ocasión tenemos dos puntos para poder completar este mismo desafio el primero seria venir justamente en esta ubicacion a la de London Lumberyard que bueno tambien seria esa ubicacion y si no la siguiente seria justamente en este otro lugar este seria uno de mis lugares favoritos en los cuales podemos ahi recoger dos cofres por cada ubicacion pero si no la tercera seria la nueva ubicacion de la gruta 2.0 que llego en el dia de hoy obviamente con la nueva actualizacion de todas maneras ya subio un video de como pues todo lo acerca de este pequeño lugar nuevo que llego a dia de hoy pero en esta ocasión como les vuelvo a recordar lo unico que nos pediria el desafio seria recoger tres de estos bueno como se le podria decir cofres aqui vamos a buscar a ver si nos sale uno de estos cofres ya que son de los cofres estos chetados si de estos mismamente de estos de la OI asi que bueno venimos lo abrimos y de esta manera ya llevaríamos uno asi que bueno bastante facil estaba toque rollo ni siquiera lo vi pero bueno casi me termina eliminando asi que ahi viene otro compañero bueno amigos lamentablemente la nueva ubicacion de la gruta esta muy complicado el poder aterrizar justamente en este lugar pero bueno recordemos que como les dije anteriormente tenemos estas ubicaciones en las cuales podemos venir recoger cualquier tipo de cofre de esta manera y bueno asi justamente poder tambien conseguir y completar este desafio de lo que vendria siendo la pequeñuela que bueno pues como les vuelvo a repetir a ver venimos aca vamos a eliminar este pequeño amigo por aca que bueno esto seria otro lugar de la OI que de igual manera nos estaria ayudando a completar justamente el desafio y aqui podemos encontrar dos cofres asi que bueno simplemente venimos y ya de esta manera como veran en la parte superior ya he completado el desafio bastante sencilla asi que simplemente yo voy a abandonar la partida para que les muestre como si lo complete de una manera bastante sencilla pueden visitar cualquiera de estas ubicaciones obviamente yo les recomiendo estas dos que estan afuera que bueno serian justamente ay no serian justamente esta de aqui que estaria aqui por aserradero abandonado y la que estaria justamente en este pequeño lugar o tambien pues caer en la gruta abrir la boveda y mas sencillo pero bueno ahora si veran que ya tendria esta obtener esta recompensa y ya tendriamos esta pequeña mascarita de esta manera bastante sencillito asi que peguenle un bonito like vayan a ver los videos anteriores y nos vemos en la proxima bye bye amigos